El trabajo coordinado entre los distintos entes que participan en el Plan Nacional contra el COVID-19 está permitiendo que el proceso sea eficiente y efectivo. En esa estrategia participa todo el Estado. Existe la Fuerza de Tarea Conjunta en donde, además de los servicios de salud, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, también participan elementos de la Policía Nacional que nos dan la seguridad para que nosotros podamos trabajar holgadamente y sobre todo en aquellos sitios que son un poquito complicados. Y por otro lado, participan los diferentes órganos de defensa del país, participan la Cruz Roja, participan los bomberos, en fin, todos los que tienen que ver con protección civil están involucrados. Nuestro papel es ayudar a los adultos mayores al proceso de vacunación. En este momento es la mejor forma de agradecerles por el largo trabajo que han hecho por este país y esta es nuestra forma de darle la gratitud. El trabajo que estamos realizando mancomunadamente con la Fuerza de Tarea Conjunta es ayudar a todos los miembros de la comunidad a que venga, se vacune y así le estamos brindando el apoyo en el traslado, movimiento, a personas con discapacidad o personas de la tercera edad. Más que todo eso, uno se siente como si uno fuera un superhéroe, que uno está en apoyo, una labor muy noble hacia las personas, sobre todo que son personas de adultos mayores y se necesita un trato muy especial con ellos. Y de verdad, lo que más realmente puede ser regoicidante para nosotros es que salgan contentos de aquí y bien atendidos. Eso es lo principal. Estamos contentos de formar parte de este proceso muy importante para el país. El trabajo de nosotros los clubes cívicos acá es acompañar a los pacientes desde la entrada, guiarlos, transportarlos en las sillas de ruedas, tratar de aportar nuestro granito de arena en todo lo que necesiten. Represento a la Junta Comunal de Juan Díaz. Para nosotros es un motivo de alegría poder compartir y apoyar a esta estructura que se ha venido desarrollando en el corregimiento de Juan Díaz. Estamos aquí colaborando en el movimiento de trazabilidad del COVID-19, ayudando y colaborando con la comunidad y aportando a que salgamos de esta situación lo más pronto posible. Tan colaborador, tan grande, tan motivado, que vienen de una provincia tan lejos, donde dejan a su familia, dejan sus casas, dejan sus hijos y están dispuestos a apoyarnos en esta vacunación a nivel nacional. Estamos aquí colaborando con el gobierno nacional, transportando a los pacientes que salen de vacunarse contra el COVID. Básicamente, nuestra labor es esa. Esperamos que la gente salga. En algunas ocasiones, la Junta Comunal nos ayuda para ir a buscar a personas para que puedan... Caja de Seguro Social.